Pase tiempo alrededor de niños y usted notará que les gusta picar comida durante todo el día. Las meriendas son algo natural. Evolucionamos como comedores frecuentes, no como comedores de comida. Y no es necesariamente algo malo, mientras que los alimentos que elija sean adecuados. Y si realmente tiene hambre, puede ser una costumbre sana que puede ayudarle a controlar su peso y equilibrar su dieta. Un problema con la manera en que merendamos, sin embargo, es que tendemos a hacerlo improvisadamente, por lo que no planeamos y no prestamos atención a lo que o cuánto estamos comiendo. En lugar de comer una merienda saludable en el trabajo, comeremos un dulce de la máquina de comida o nos sentaremos frente al televisor con un paquete completo de galletas en lugar de una porción razonable en su plato. A la mayoría de la gente le da hambre cada tres o cuatro horas, por lo que las meriendas inteligentes pueden ayudarle a prevenir comer en exceso a la hora de comida, siempre y cuando planee por adelantado. La razón por la que las meriendas han recibido una mala reputación es porque gran parte de lo que pensamos que es una merienda es alta en grasa, azúcar, sal y calorías. Pero hay muchas alternativas saludables. Una merienda balanceada logra un par de cosas. Satisface el hambre y lo mantiene lleno hasta la próxima comida. Y también es una buena manera de incluir más alimentos saludables, como frutas, verduras y productos lácteos en su día. Lo ideal sería que una merienda le ofrezca una combinación de algunos carbohidratos saludables, como frutas, verduras y granos integrales y algunas proteínas bajas en grasa. Un tazón pequeño de cereal con leche, algo de yogur con fruta, hummus con zanahorias pequeñas, una lata de atún con galletas integrales, todos estos contienen suficiente proteína y fibra para mantenerlo satisfecho. Por la tarde, entre el almuerzo y la cena, puede ser un tiempo difícil. Muchas personas cometen el error de tratar de resistirse, pero luego terminan comiendo demasiado por la noche. En vez de una merienda pequeña por la tarde, intente comer un segundo almuerzo, algo un poco más sustancial, como un batido de proteína o una comida congelada baja en calorías. Así que puede comer menos a la hora de la cena. Pero si usted merienda por costumbre y no por hambre, es decir, cuando está viendo el televisor por la noche, este es un hábito que vale la pena intentar romper. El comer frente al televisor lo distrae de tal manera que usted no presta atención a cuánto está comiendo. Y mientras más ve la pantalla, más va a comer. Para ayudarle a romper este hábito, comience por tomar mejores decisiones acerca de lo que come después de cenar. Una pieza de fruta, algunas palomitas de maíz o un pudín pequeño sería bueno. Si desea dejar este hábito de la noche a la mañana, intente cepillarse los dientes después de la cena. Muchas personas evitarán la merienda si esto significa cepillarse los dientes otra vez. Mejor aún, usted podría hacer otra cosa en lugar de comer mientras que ve el televisor. Puede hacer ejercicios de estiramiento o sentadillas. Algunas personas trotan en su lugar o saltan la cuerda durante los comerciales. Si ve televisión por unas horas, usted podría organizar un buen entrenamiento durante los comerciales.